Tú y yo, tú y yo en verdad somos MA, somos mejores amigos, ya tenemos una relación de amistad pura y dura ¿Por qué? Porque ya llevo mucho tiempo reaccionando y justo hoy han sacado un tema que me apetece mucho reaccionar que me lleva saliendo en TikTok desde el viernes y lo llevo evitando para guardarme la reacción Mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción LEDs, colores, MA, bien, corporativo, y tenemos MA Remix con BM, que es el artista original del tema Callejero Fino, Lajoaki y Lola Índigo, o sea, tenemos la línea de otro día con qué personajes FMK y Big One Pero creo que BM, Callejero Fino y Lajoaki son los tres argentinos Creo, corregirme los comentarios si me equivoco, ¿vale? Corregirme, y Lola Índigo, sí sé que es española Aquí le tenemos mucho cariño a la Lola Índigo Y nada, básicamente, MA Remix, producido por Fontana, Alan Gómez Viene con vídeo, tiene bastante buena pinta, así que sin más dilación, vamos a reaccionar Personaje Traje Salvaje Nelo MA Y encima mío la voy a ponerme La verdad que muy TikTok el tema, ¿eh? Muy TikTok Uy, el le he echado para atrás, pero bueno Hoy se pica la terraza Callejero Fino, durísimo, Callejero Fino, un puto máquina Mami Esta noche vos y yo Podemos hacerla De nosotros dos Y quiero verte en la plaza Tomar una coca en la derecha de casa Imagina mi futuro Desde que hablamos guasa Porque no te íbamos Uah, como me gusta Como me gusta Creo que me... Voy a cambiar la mecánica de mi canal Y si vamos a reaccionar a cumbia villera pura La voz de BM me ceba a pila Me enchota muchísimo Remy Se hace la difícil Pero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de eso que patea Salvaje De traje De traje, perdón De salvaje De Yanelisa me tiene noveña Y yo arriba a mí una quiero ponerme Ust, hay un sonido ahí raro, ¿no? Hace un uuuuuh De traje Pero soy de lo que te lo hace salvaje Hace como Uuuuh, uuuuh Es raro eso Uuuh, que callejero fino No sé por qué me cae genial Me cae muy bien La Joaquí La Joaquí Joder, como estoy con la voz La Joaquí también me cae exageradamente bien La verdad que me cae todo bien en este tema Al BM no lo conozco tanto Pero me cae bien también Su goos y su polla Su polla y su goos El outfit de la Joaquí Fou O sea, full corazoncitos Prada Milano en el top Diesel abajo Combinación Más gafas de bricomaníaco Me ceba Música 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 Hasta ahora Hasta ahora la parte de la Joaquí normal Música Me gustaría que se tirase un estribillo la Joaquí Bien Bien El movimiento de hombros es que es clave Música 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 Vaya, aparte de la Joaquí Mmmmm Regulinchi Regulinchi Mira que la Joaquí Me gusta Como es el tema este de la Joaquí Tini La Tini Tini ¿Cuál era? El de muñecas Este es un tema Este es un tema ¿Dónde está el más reproducido? Música Tini 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 ¿Qué quiere ser? Música Yaka No, ese es un tema escandaloso O sea, que no soy hater de la Joaquí, ¿vale? En plan... Que es que simplemente su parte No me ha suscitado nada Besito de esquimal, ¿eh? Tiraron la de... La de besito de esquimal La verdad, es una modalidad que yo he practicado poco Practicado poco el beso esquimal Pero me parece bastante cute, ¿no? Bastante mono Bien, bien Se nota que el tema es suyo Lo está dominando A su gusto Cuida con Lola, ¿eh? Cuida con Lola A ver cómo se comporta Yo puedo ser tu turrito Yo sé que quieres ser mi turrito Eres justito lo que necesito Es un tema, es un tema, es un tema, eh, me encanta Es que voy todo... Me encanta este flow últimamente O sea, full cumbia O lo que sea esto No sé encasillarlo, pero... Queda poco tema y Lola Indigo va a cantar dos ratos Cuando sale la luna Cuando sale la luna, es tan demoniada Que soy su malvado y ella mi malvada A esa tía, ¿qué le pasa? Me tiene mejor, no me contesta el WhatsApp Que ella me leona y ella no quiero mufasa Superestrella la boca de la NASA De Buenos Aires y a Madrid me la traje Me cogió la Bres y a mí me puso salvaje Mi guachita linda con su maquillaje Me cogió la Bres y a mí me puso salvaje La Bres, la fiesta La fiesta, la Bres O sea, es la fiesta, chavales Vayan a la Bres A mí me la trae A la Bres y a mí me puso salvaje No está mal No está mal Me gusta Me gusta Vamos a centrarnos más en Lola Porque es como la española Es como la que tenemos que representar hoy aquí, ¿no? Me gusta Me gusta su parte Sé que Lola Indigo tiene mucho De fractores, se llama De tractores No, de tractores es si fuese Lola Indigo de campo, ¿no? Lola cosechadora, ¿no? O sea, de tractores sería así No sé, que Lola Indigo de normal Tiene bastantes haters En el último Los previews que está sacando el disco y tal Le están metiendo bastante cera a la pobre Pero a mí me gusta, la verdad Lo reconozco Me gusta Lola Indigo Esa medio rareta esa barra Pero lo va ahora Y me la traje Me coge la emoción Me puso salvaje Mi guachita linda Conoce y maquillaje Si vuelvo a venir Porfa me dejo mensaje Si en toda otra Reggaeton La gata, la gata No es lo difícil Que lo mismo me da Eres del problema Que siempre volverá Siempre volverá Te estás portando mal Será castigada Te encerrar en el cuarto Hasta la madrugada Bien, termina con el estribillo de lola índigo menchota Agel, el whisper de lola índigo ya es para tenerla nada posteada Otra vez, otra vez eso, perdón que estaba comentando O sea, el combo whisper lola índigo más pauta callejero fino, cuidado con eso Durísimo esa, me gusta, la otro lo mejor del tema La otro lo mejor del tema Y esto está guapo en plan, lo de poner como el feed como si fueran mejores amigos Buen detallito, buen detallito la verdad Vale, a ver Es un remix, digamos que medio raro Es un remix, digamos que medio raro Porque están como las partes, se me hacen como muy breves O sea, sobre todo La de lola índigo ha sido 8 La Joaquín yo creo que han sido 8 también Callejero fino se tira la intro y creo que luego se tira un par de versos más Para mí el mejor del tema es el BM La verdad O sea, para mí el que más me gusta es el BM Se nota que el tema es suyo Luego, Callejero fino lola índigo empate Y creo que la que menos me ha gustado a mí personalmente en el tema es la Joaquín Pero aún así Tenía ganas El otro día reaccioné a eso A lo del Big One Aquí a lo de Definde Y os O sea, un finde, perdón Y la verdad que el vídeo ha ido de puta madre O sea, tengo que reaccionar más a Argentina Porque se nota que os mola y tal Así que lo haré Y traeré más cosillas de allí de Argentina y tal Que siempre suelo traer Pero más aún, ¿vale? Así que nada Decidme que os ha parecido a vosotros M.A. Rimix Si os ha molado Cuál es la parte que más os ha gustado Y yo dejo el vídeo por aquí, ¿vale? Muchas gracias por ver el vídeo Muchas gracias por la reacción Desde aquí os mando un corazón Flo Callejero Fino Os quiero mucho Tener cuidado Cuídense mucho Like, suscripción, comentarios Que no se os olvide Seguidme en Instagram Que yo lo agradezco un montón Y nada, dejamos el vídeo por aquí, ¿vale? Os mando un besazo Tener cuidado Cuídense mucho Y nos vemos mañana, ¿vale, gente? Chao, chao, chao M.A.